Música Padre Germán Melink, como están programando las actividades con motivo del día de San Judas Tadeo este viernes 28 de octubre. Y estamos con mucho entusiasmo preparándonos, arrancamos la novena el miércoles pasado, con distintas intenciones cada misa, y bueno, con mucha alegría preparando la fiesta del santo. El año pasado fue el primer signo de la reapertura del templo después de la pandemia, digamos, la pandemia sigue, pero después de la cuarentena de encierro, y ya este año con menos restricciones, con más festividades, mucha gente está viniendo a las celebraciones, y agradezco la posibilidad de poder invitar a la comunidad, a la gente, el viernes es el Día de Nuestro Santo, de San Judas, el templo va a estar abierto todo el día, no se cierra, normalmente lo cerramos a la hora después del mediodía, pero está abierto todo el día con distintas actividades, así que están todos invitados a participar. ¿Cuáles son las propuestas para ese día? Ese día tenemos, bueno, el templo abierto, por la mañana, cerca del mediodía, la gente que viene todos los días a comer acá al comedor de la parroquia, vamos a tener una actividad en el templo para los que quieran, así más de oración y de bendición, y después el almuerzo va a ser un poquito más especial, y por la tarde, a las 4 y media en Rosario, a las 5 y media sale la procesión, que nos acompaña una banda militar, y a las 19 horas es la Santa Misa, con el Santo Patrono, que bueno, nos acompaña y nos bendice. Dicen que San Judas es el patrono de las causas difíciles e imposibles, así que invitamos a los que puedan acercarse, también todas las celebraciones las estamos transmitiendo por el YouTube de la parroquia, que San Judas, Tadeo y Tuzangó, enseguida se entra, y bueno, los que no pueden moverse, pueden de esta manera también participar de nuestras celebraciones. El domingo va a coronar todo este cronograma, una misa con el Obispo de Morón. Así es, nuestro padre obispo, Jorge Vázquez, viene el domingo a la misa de once, él intentó cambiar su agenda para mí el viernes, pero no llegaba, y así que pasamos para el domingo, para que tampoco tenga tan ajustadas sus cosas, y culminamos los días de nuestra patronal con la presencia del Obispo y la bendición que él nos trae. Vamos a recordar un poco cómo fue la historia de San Judas, Tadeo. Bueno, él es uno de los doce apóstoles de Jesús, que no le es favorable que el traidor tenía el mismo nombre que él, entonces... Había confusión con eso. Hay gente que lo... No, en aquel tiempo no, porque era un nombre muy común, pero a nosotros nos puede sonar, pero bueno, Judas Tadeo fue uno de los apóstoles de Jesús, anunció el Evangelio, murió mártir, y nosotros sabemos, cada vez que escuchamos palabras en el Evangelio, que las proclamamos acá en las celebraciones, que nuestro patrono las escuchó directamente de Jesús, así que lo sentimos muy cercano. Después acá la iglesia esta tan linda, tan grande, en el centro de Ituzaingó, está desde 1940, y bueno, ha sido... Si bien la parroquia tiene un límite, más bien es la iglesia de todo Ituzaingó, incluso de los barrios de Libertad o de San Antonio de Padua, también participa mucha gente porque congrega, y la devoción al santo, que en nuestro país no es tan fuerte, pero hay países que tienen una devoción muy fuerte, a San Judas Tadeo, el día del santo, viene gente de todo Gran Buenos Aires, a la iglesia para rendirle homenaje, para rezar, para pedirle por sus gracias. Tienen muchos devotos también aquí en la comunidad. Acá en la comunidad sí, por supuesto, porque es la parroquia de origen, y porque bueno, de hecho, todos los 28 tenemos una misa y un rosario especial, las velas que prende la gente, es impresionante la cantidad de gente que se acerca y prende su vela. Así que sí, es muy fuerte y tenemos desde hace un poquito menos de un año, la posibilidad está de, al transmitir las celebraciones, que mucha gente que por distintos motivos no se pueda acercar, que pueda sentir que Dios se acerca a través de este medio. Padre, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por acercarse, y que Dios los bendiga tanto a ustedes en su tarea como a todos los televidentes. Muchas gracias.